¡Suscríbete al canal! Buenas noches desde uno de los santuarios del fútbol español. Estamos en el Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio donde, como ya saben, juega como local el Sevilla Fútbol Club. Soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración. Y a mi lado, una leyenda, DJ Pan. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Vemos al Sevilla, que se las verá con el Barça. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. Así saldrá el Barça. Y que el Merino dirigirá al equipo junto a Joivier. Y arriba, todos los balones a un único punta. A ver si le da para crear superioridades entre la defensa. Luque Bacchio. Sigue ganando Metro. A ver qué hace ahora. Le sirve la pelota en bandeja. Gol, 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 gol. ¡Primeros compases del partido y ya tenemos el primero! ¡Qué manera de arrancar! En la repetición volvemos a ver el gol. ¡Qué listo ha estado ahí con el pase atrás! Y el golpe de gracia bajo presión no era fácil. ¡Qué máquina y mantenido la calma en el momento más crítico! ¡Qué máquina y mantenido la calma en el momento más crítico! ¡Pelota para Ferran Torres! Opta por irse hacia el centro. ¡Ferran Torres! Parece fácil, pero no lo es. Buena parada. Un pase atrás con mucho peligro. ¡Fuera ese disparo por poco! ¡Fuera ese disparo por poco! ¡Sou! ¡Tsuparé! ¡Pelota para Acuña! ¡Fuera ese tirón! Recibe otra vez a Acuña. ¡Aborta el ataque! ¡Fuerran Torres! Interviene Gianluca Mancini, Herino, James. ¡Ojo que puede centrar! ¡Y lo prueba desde ahí! ¡Balón para Pedri! ¡Le pega con todo! Y la para fácilmente parecía más peligroso de lo que fue. El Sevilla pierde la pelota. ¡Recibe Rafinha! ¡Recibe otra vez Rafinha! ¡Balón para Rafinha! ¡Balón para Pedri! Ha levantado el banderín, posición irregular. ¡Balón para Medell인을 y Santa María! ¡Balón para Pedri!" ¡Bea Triunas!!! ¡Balón para Pedri! ¡Balón para Pedri! ¡Balón para Pedri! ¡A ver si continúa con el centro! Pero chicos, fíjate en las camisetas, esa no era. Vemos a Ferran con mucho espacio por delante. Pero el ataque no da para más porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota. Se escapa con mucho espacio por la banda del Sevilla. Esférico para Cavadinga. ¡Va a puerta! ¡Qué parada! Y la detiene también. Hoy está imbatible. La pelota está en poder del rival ahora. La roba limpiamente, saque de banda. ¡Qué lota para Ferran Torres! ¡Ojo al centro de Pedri! ¡Parecía buena! ¡Pero la atrapa fácil! ¡A tuya! ¡James! ¡Balón para Hoiber! Buscan el gol del empate, pero no quieren precipitarse. Gabriel Jesús toca la pelota. ¡Perran! Y despeja el balón de la zona de peligro. So. Luquevacchio. ¡Quieren montar la ofensiva! ¡La toca Pedri! ¡Viene Ferran con mucho peligro! Jugada invalidada por fuera de juego. Se había quedado en posición incorrecta con la jugada de antes y no le ha dado tiempo a salirse en esta. Luquevacchio. ¡La toca Acuña! ¡Venga! ¡Chutas o no! ¡El ataque continúa! ¡Al palo! ¡Pero no sale! Ejecuta el córner con mucha intención. Recuperan el balón en zona de peligro. A ver qué inventan. ¡Atentos que pueden chuparla! ¡Tremendo golazo! ¡Golazo! ¡Qué forma de reventar la red con esa balea! ¡Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador producido de una pérdida totalmente desafortunada! Tiene que ver cómo intenta quitarse el balón de encima y se lo entrega al rival en una zona peligrosísima. Al final pasa lo que pasa. Se acaba la primera mitad en el Ramón Sánchez-Pitjuán. ¡En Nesini! ¡Golazo! 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 Buena ventaja la que ha conseguido el Sevilla Fútbol Club en la primera parte Eso debería permitirle jugar sin presión Evitó que se pase llegar a su destino A ver si alguien logra rematar ese balón Balón suelto Pero el banderín apunta al cielo Ahí fuera de juego Hoy bien El Tottenham ha permanecido impertérrito en la negociación por el jugador Y eso le ha valido para conseguir un acuerdo favorable Con él entre sus filas Vedami que el nivel de fútbol del equipo va a despegar como un cohete ¡Para adentro! ¡Gol! 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 ¡Se ponen a un tanto de distancia! Y ahí tenemos de nuevo repetido el tanto De verdad, si eres portero o tienes unos reflejos de Celino O esto es imposible que lo pares Vaya misil ha mandado al fondo de las mallas Se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico La jugada de lado a lado Luquevacchio Busca encontrar el hueco el Sevilla Contra el balón en juego desde La Habana el Sevilla Y la jugada pide que se centre ese balón Pasa pero la cortan A correr Hay opción de contragolpe La cedilla atrás No puede con la presión En EATV tienen todo listo para el próximo partidazo de la Copa de España Tenemos al Sevilla ante el Real Madrid Nada más y nada menos que un encuentro de un torneo que siempre deja partidazo ¡Qué ganas! ¡Madre mía! ¡Ojo que pueden marcar! ¡Cuidado que el balón sigue aún en juegos! Buena posición, bloquea el tiro El futbolista del Sevilla saca desde la tiza para tratar de ponerse dos por encima La va a dejar de cara Paquetito directo hacia el área Roban el balón en zona peligrosa A ver si pueden aprovecharlo ¡Una parada providencial! Cambiamos de camisetas en la posición ¡Balón para Pedri! Regatea como si fuera sencillo Ese disparo no tenía ningún sentido El típico zurriegazo que se va a la grada Miguel Ángel ¡Balón para Pedri! Hay un metro que se va a la grada Miguel Ángel Casi que se van a lasrinas Ele aproximados de la planetas Si fuera un luego Un metro que se va a la grada Miguel Ángel ¡Balón para Pedri! ¡Balón para Pedri! Sá besta del aparece Esférico para Cavalenga Qué inteligente cortando ese pase John Ancelo Entramos ya en la recta final del partido 20 minutos más y se acabó Pedri Interviene Ferran Torres Avanza hacia la portería rival Lanza el centro y John Ancelo Pero bueno, pero esto qué es No te ha rematado Creo que no ha podido cabecear bien Tenía mucha presión encima Bien defendida esa acción No te ha rematado Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! La posesión a un rival. ¡Balón para Ferran Torres! ¡Esto huele a centro! ¡Balón para Pedri! ¡Se la pone de maravilla! Intercepción del centro inmejorable. Acaban de conseguir un córner tras ese rebote. El Barça va a hacer un cambio. ¡Ojo al centro de Pedri! Patadón y Tettetieso. Terreno abierto para correr. ¡Puede sentenciar aquí! Es que precisar esos pases elevados es difícil. No queda mucho para el pitido final del partido y la afición anima al Sevilla que mantiene la ventaja. Solo cinco minutos más de tiempo reglamentario. Lucas Ocampos. ¡Eso es un pase del INCE! ¡Recibe en posición muy interesante! ¡Gol de Camaringa! ¡Gol de Camaringa! ¡Qué! ¡Gol de Camaro! 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 ¡Ruido! ¡Barando Pedrío! ¡Jol! ¡Yol! Gracias por ver el video. 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 ¡Ojo todavía hay peligro! Aborta el ataque. ¡Qué balón más bonito ha metido ahí! ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más!